André Jardine, por favor, es una pregunta por medio y preguntas meramente de la Liga de Copa de Campeones y con brevedad porque somos varios en la sala. Vamos levantando la mano, por favor. André, ¿cómo estás? Buenas noches. Julio Ibañez de TUDN. ¿Qué se habla en este momento en el Vestidor de las Águilas? Entendiendo el resultado y el funcionamiento que hoy entregó tu equipo a la cancha. Bien, buenas noches a todos. Una palabra de optimismo, hay más de 90 minutos a jugar en nuestra casa. Hay que parabenizar al rival, hicieron un gran partido. No es un partido simple, es difícil, una cancha bastante distinta de la que estamos acostumbrados, pero no es excusa. Para mí el rival nos superó hoy. Mucho más contundente con las chances que tuve, fallamos algunas importantes, pero bien, hay más de 90 minutos a jugar y hay que enfocar en esto. Buenas noches, profesor. Marlon Mancilla para El Balón al Diez. En México, generalmente, el periodismo, la afición, inclusive dirigentes del deporte, exjugadores llaman a los partidos en Centroamérica moleros. ¿Cuál es la reflexión del profesor Jordán en la noche de hoy con el partido que perdió América con un presupuesto superior al del Real Esteban? No, el fútbol es partido a partido. Cada partido es una historia. Hay que siempre probar durante tus 90 minutos que bien, que nivel tú estás. Y es un tema de no solo calidad, envuelve muchas cosas, concentración, el foco, la forma, la estrategia, capacidad de adaptación a cada juego, a cada cancha, a cada estilo de partido. Y bien, y hoy, la verdad, somos superados, porque el fútbol al final es contundencia y con las chances que tú tienes, te tienes que meter. Y el rival Nisto fue superior. Produzió menos y las meteó. Y producimos, pero no metemos. Pero el gol que hicimos es un gol importante porque nos disminuye la ventaja, nos aproxima un poco de lo que tenemos que hacer en el partido de regreso y respetar mucho al rival. Miramos, analizamos, trabajamos el partido como trabajamos todos los partidos. Y ya identificamos en el rival que era un partido duro, un partido difícil. Yo hablé ayer sobre esto. Un equipo muy intenso, un equipo muy competitivo, muy bien trabajado. Están de parabéns por los partidos que hicieron. Pero bien, hay más de 90 minutos y ahora hay que la mejor versión de América tiene que estar en la cancha en este partido de regreso. Nectalí Mora Celedón. Profe, usted ayer precisamente hablaba de eso, que había que entrar fuerte mental si no los mataban. ¿Cree usted que la parte mental fue la que le afectó hoy al equipo? No, no. Vi mi equipo bien, intentando adaptarse, pero cometemos errores importantes y estos errores se traducían en gol. Por veces tú cometes errores, pero el rival no marca, el rival pierde, te perdona. Pero hoy el rival fue muy contundente, estaba en un nivel de acerto muy grande con las chances que tuvieron. Fueron bien, fueron muy felices, pero bien, qué bueno que es que es un partido de 180 minutos y hay más 90 para escribirmos la historia un poco distinta de lo que fue hoy. Abrimos la oportunidad a los medios digitales. Alejandro, urbanos, adelante. Platicar con él, hoy nuevamente se ve involucrado en las anotaciones y da la impresión de que a nivel confianza, a nivel seguridad, pues está perdiendo mucho este joven y no sé hasta qué punto pudiera afectarle ya para el resto de su carrera con América. Yo perdí el inicio de la pregunta. Alejandro, ¿puedes repetir la primera parte de la pregunta, por favor? Estamos en directo para Jugando Claro. Ya platicó con Emilio Lara cómo se lo encontró. Lo pregunto porque nuevamente se ve involucrado en los goles y parece que ya le está costando un poco el tema de la presión, de la crítica y de terminar siendo responsable en anotaciones en contra. Bien, Emilio, ya hablé sobre esto, es un jugador joven, claro, y está sujeto a cometer errores, como todos. Y es un momento importante de apoyarle, tiene un grupo que confía en él, es un jugador que, claro, tiene que seguir trabajando para que no cometa errores importantes. Pero bien, tiene nuestra confianza total, no es por eso que perdemos, hay que reconocer que como equipo fuimos superados y bien, y focar en los próximos 90 minutos. Adelante, Carlos Rodrigo Hernández. Profesor, buenas noches, Carlos Rodrigo Hernández de Fox Sports, estamos en vivo para la última palabra. Preguntarle, las rotaciones durante el torneo, lo que ha hecho, salieron bien. ¿Por qué esta noche en las rotaciones no se pudo ver el equipo como a usted le gusta? Y también una segunda pregunta, ¿por qué Brian Rodríguez salió tan molesto del campo cuando hizo el cambio usted? Muchas gracias. Bien, no, Brian, quería ganar, estaba caliente con el juego, es normal, pero aún no está para 90 minutos. Sabemos que está ganando gradativamente con Sion, hoy ya ha hecho un partido mejor, ya con más ritmo, pero aún no para 90. Y era un cambio ya muy probable que tenemos en nuestra cabeza. Bien, el tema de las rotaciones, tú rotacionar o no, no te garantiza ganar. Puedes jugar todos los partidos con un mismo equipo y no tiene ninguna garantía de que vas a ganar todas. A no ser la garantía de que vas a matar a los jugadores con el calendario que tenemos, es imposible. O rotacionamos o matamos los 11 que yo elegiría para jugar todos los partidos. Entonces, el América es este somatorio de todos los jugadores que tenemos. Hay que ir de una forma inteligente, ir usando cada jugador en el momento que está más fresco, que está más fuerte. Y bien, cada jugador también tiene que ir aprovechando sus oportunidades, ir mostrando para qué nivel está, porque los partidos decisivos ahí están. Y bien, ya la semana siguiente viene un partido decisivo. Que bien, ahí sí tenemos que meter siempre a aquellos que vemos durante la semana mejores. Y ir con lo que podemos llamar de fuerza máxima. Pero tenemos que ser muy inteligentes. El calendario es muy largo. Tenemos muchos partidos. Y bien, hay que seguir dosificando cargas, dando oportunidad a todos. Hay jugadores importantes que tienen que jugar. Y bien, yo no cambio nada la forma de pensar. No es más por la derrota que vamos a cambiar nuestra forma. Adelante, Javier Cardoso. Gracias. Buenas noches. Saludos. Profesor Javier Cardoso del diario ASS. Hoy, si bien se entiende, profesor, que se va a un territorio complicado, que siempre es difícil este tipo de plazas en Centroamérica, ¿qué se le dice al aficionado que hoy debe estar triste, decepcionado, cuando América es el campeón, cuando América derrota al Barcelona y pierde un partido de estos que es decisivo para ir a un torneo como un mundial de clubes? No, es esto que nos apoyen. Que sigan creyendo en nosotros. Tuvemos momentos ya lindos juntos. Bien, los momentos difíciles van a pasar. Tal vez no sea el único. La temporada es larga. Vamos a tener varios partidos decisivos y varias series como esta de 180 minutos, donde tú juegas el primer partido en la cancha rival y después más de 90 minutos en tu cancha. Y bien, hay que pesar ahora el factor local. La afición es una parte importante de nuestro equipo. Cuando jugamos en casa siempre nos sentimos más fuertes, más confiantes. Y vienen estos 90 minutos donde hay que pesar el factor local y nuestro equipo entrar en la mejor versión posible. Sin duda que con la afición junto somos aún más fuertes. Muchas gracias, agradecemos al entrenador y hemos finalizado la conferencia de prensa del Club de América. Gracias. 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 Gracias.